y espero que estén pasando un excelente día o una excelente noche ya puesto el cingo ya de la onda diva f18 lo que hicimos después de cingo ya fue rodearla ponerle un rolito nuevo ponerle un sprint de cloche nuevo y ahí ustedes van a ver qué rolito le puse el sprint de cloche ahora lo que prosigue para la próxima es cambiar el calurado que se calurado estaba en metanol en otro en otra pasola entonces le está mandando demasiado combustible y la pasola se está ahogando cada vaca acelera se está ahogando porque está pasando demasiado combustible entonces salí a buscar la de pista y no la encontré en ninguna parte de ese durador o sea que tendré que comprar lo nuevo y entonces la dejamos así hasta que yo compro un nuevo todavía la persona no está afinada porque falta un carburador y una correa bando hayaco así que espero que disfrute el vídeo hablamos la próxima no me insistí que la pasola porque está jugada de caiburador está malo y no está al final así que hablamos la próxima y suscríbete a este canal como yo oye oye oh ay ya más peligrosa ¿cómo se va a ir en Cuba? ¿cuál? solo voy a ir ayer en baño ¿es bajo lo que pasa? le dejaba los platos con la mala parado no la voy a ir en Cuba es moto tiene que hacer agua vamos a ir a la moto es otro es otro es otro es otro igualito es otro igualito ya dele yo soy más ¿cómo le ponen así? ay Dios mío esto es una pistola esto está matándose son dos esto es una pistola yo lo ponen esto es una vaina de tirado y yo te lo ponen ¿y qué es lo que juegas? ¿qué es lo que tú juegas? esto es vaina de tirar chido así con los que prefiero ya bro yo estoy jugando psicópatas así porque si no le van a jugar sin sonido y sin nada ¿qué es lo que juegas? estoy quedando muy arriba ahora ¿qué es lo que juegas? No, 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 no. No, 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 no.